Lo siento Ya no puedo Y no me nace Y aunque quieras No se te hace Otra vez Confiar en ti Dejaste Ya de ser Indispensable Porque a nada Ya me sabe Tu presencia Junto a mi Recuerdo Que agotaba El calendario Y también El diccionario Del amor Y del placer Siempre dispuesto A tu proceder Y a diario El sol Me vio Amanecer En lo estrecho De tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando Con la carne Y con el alma Aunque doliera Y con tal Que te quedaras Te perdonaba No podía No podía vivir Sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor Que ahora te humilla Y que te arrastra Si una limosna Duele Recuerdo Que agotaba El calendario Y también El diccionario Del amor Y del placer Siempre dispuesto a tu proceder Y a diario el sol me vio amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando con la carne y con el alma Aunque doliera y con tal que te quedaras Te perdonaba, no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Amal ei bebe, tu me insistes Sele así Así Siempre Así